qué tal amantes del fitness hoy 15 de marzo de 2024 se cumplen exactamente cinco años que nació xs fitness center sol servera me gustaría contaros de una forma bastante resumida un poquito la historia de este centro no es el primer centro que tengo he tenido varios centros en diferentes puntos de las islas y nos encontramos en 2018 finales de 2018 y recuerdo que teníamos nuestro xs fitness center en alcudia es mi pueblo natal en alcudia es el pueblo donde donde pasé la mayor parte de mi infancia donde viven mis padres donde viven mis hermanos donde viven mis sobrinos y donde tengo prácticamente el no voy a decir el 100% pero sí el 90% de mi familia nos encontrábamos viviendo llevábamos ya varios años en alcudia en el que es ese fitness center de ahí como os comento y la verdad es que teníamos una vida fácil sencilla en el sentido de que vivíamos en un en un piso de mi propiedad que era un piso que reforme lo pusimos humildemente pues la forma más bonita posible a nuestro gusto vivíamos justo enfrente de un parque teníamos lo que es la terraza que daba a uno de los parques una zona muy tranquila muy tranquila de mallorca y muy tranquila del pueblo de alcudia con una calidad de vida pues que era lo que buscábamos cruzando el parque teníamos el mercadona que es donde habitualmente hacíamos la compra y a 50 metros del mercadona en la habilidad principal estaba el xs fitness center vale con lo cual como os digo era una vida muy tranquila donde no necesitaba prácticamente ni coger el coche ni la moto ni nada podíamos ir andando otra de las ventajas que recuerdo que teníamos en aquel entonces era que además mis padres pues venían a entrenar veía mis padres a diario porque venían al gimnasio un ratito mi padre ya estaba jubilado lógicamente pues si pasaba muchas horas arreglando alguna máquina o simplemente estando ahí haciéndonos haciéndonos mutuamente compañía yo me dedicaba tanto mi mujer como yo además de la gestión del gimnasio que era un gimnasio con muy pocos socios también hay que decirlo pero que funcionaba relativamente bien o bastante bien porque básicamente vivíamos de los entrenamientos personales yo en aquel entonces hacía muchísimos entrenamientos personales presenciales y eso era la mayor fuente de ingresos que teníamos porque como os digo el gimnasio era pequeño y no podía albergar más de 100 socios pero si de esos 100 socios 70 son clientes personales tuyos entonces los números lógicamente salen pasé una época muy difícil de mi vida porque como quizás muchos de vosotros sabéis en el 2016 me diagnosticaron una enfermedad un cáncer superé esa enfermedad gracias a dios pero luego pasé una época de depresión que recuerdo que fue sin duda la peor época emocional de mi vida no física sino emocional pero por suerte o por circunstancias de la vida al final todo fue encajando en 2018 mi mujer se quedó embarazada y en 2019 pues nació nació maría en aquel entonces maría tenía unos poquitos meses vivíamos todavía en alcudia cuando ella nació seguíamos trabajando en el gimnasio de alcudia pero pero ocurrió una circunstancia que hizo que todo que todo cambiará en aquel entonces recuerdo que nuestra nuestra y nuestra hija mayor nos dijo que íbamos a ser abuelos que iba a tener a una hija entonces el hecho de que fuésemos a ser abuelos pues cambiaba muchísimo las circunstancias ellos vivían en otra en otra localidad en la que estamos ahora aquí son servera calavillor bueno son es una localidad más grande que tiene diferentes diferentes una comarca que tiene diferentes pueblos para que me entendáis pero cuando nos dio esa noticia y sabiendo que maría no podía tener más hermanos o hermanas de las que ya tenía en este caso dos hermanos mayores pero que no nosotros biológicamente no podíamos tener más hijos mi mujer ya estaba entrada en menopausia entonces me propuso mi mujer en este caso venir a vivir a esta zona para estar más cerca de nuestros hijos mayores para estar más cerca de nuestra nieta y compartir ciertas cosas de la vida no os voy a mentir no fue una decisión fácil ahora podría hacerme el valiente y pero no no fue una decisión nada fácil todo lo contrario porque yo tenía mi vida nuestra vida hecha en alcudia como os digo una vida cómoda una vida fácil y ahora me suponía un cambio muy importante porque teníamos que cerrar el gimnasio de alcudia y hacer algo para poder seguir viviendo comiendo y trabajando en esta localidad no era viable ir y venir porque estamos hablando de que hay más de una hora prácticamente una hora de viaje y esto a lo mejor en la península os supondrá poco pero para lo que somos isleños tanto la gente de canarias que me entenderá perfectamente como los que somos de mallorca una hora de viaje es un mundo entonces había que tomar una decisión la decisión fue que decidimos cerrar el gimnasio de alcudia para montar un nuevo gimnasio aquí en el pueblo de servera pero claro eso dicho de una forma rápida parece muy simple pero pensar que cerrar un negocio que está activo y que está funcionando resulta muy complicado imaginar una situación cuando un socio viene a renovar su cuota y le dices que no puede renovar porque vamos a cerrar se queda con una cara de tonto que flipas cuando un cliente personal te quiere renovar su mensualidad con su trinestre le dices que no que cuando acabemos no voy a poder seguir entrenándolo entonces imaginar la situación que tenéis que habéis construido vuestro pequeño y digo pequeño porque porque era lo que era vuestro pequeño castillo con los cimientos sólidos a través de los años de la experiencia del trabajo y de repente ese pequeño castillo sólido o que tú pensabas que era sólido se convierte en un castillo hinchable que se va deshinchando y poco a poco vas dejando perder a los clientes hasta quedarte a cero porque si no tienes que devolver el dinero a los clientes que tienen una cuota imaginaros el que tenía una cuota semestral o una cuota anual pagada lógicamente a esa persona le tuvimos que devolver la parte proporcional pero ver cómo ese castillo se iba deshinchando hasta acabar prácticamente en cero para mí sin duda fue o yo lo recuerdo como el momento más duro de toda mi carrera laboral de toda mi vida laboral porque recuerdo por las noches cerrar a las 10 de la noche y todas las noches irme llorando a casa vale y además tampoco tampoco tenía con quién compartir ese sentimiento mi mujer lógicamente tenía que ocuparse de un bebé que ya tenía más que suficiente y yo me lo tenía que comer con patatas así así de claro os lo digo me lo tenía que comer con patatas encima con la pérdida económica que eso suponía porque no daba tiempo de hacer un buen traspaso y toda la inversión inicial en obra tuberías vestuarios iluminación etcétera todo lo que supone adecuar un local que era una tienda de muebles y convertirla en un gimnasio pues lógicamente se perdía porque dices bueno si las máquinas son mías esto lo otro pero hay cosas que se tienen que quedar sí que es cierto que en el último momento en el último momento y estoy hablando de la última semana antes de irnos de cerrar tuve la suerte de que unos compañeros que tenían un gimnasio de crossfit justo enfrente que además nos llevamos muy bien pues les interesó nuestro local hicimos un pequeño traspaso que al final pues mira nosotros no perdimos tanto y ellos pues ganaron que ya tenían la obra y la instalación hecha con lo cual pues bueno fue una pequeña simbiosis donde lógicamente yo perdí mucho dinero pero perdí un poquito menos vale y eso pues me supuso una pequeña inyección para invertir aquí en el nuevo gimnasio que además imaginaros la situación mientras un gimnasio se va cerrando estábamos construyendo porque éste era un local totalmente abandonado y había que hacer toda la obra pertinente para convertirlo de nuevo en un nuevo gimnasio bueno al final el final de la historia es que pudimos cumplir con los plazos en un tiempo récord porque fue todo este proceso estoy hablando de cosas de un mes y medio muy poquito tiempo y día 15 de marzo de 2019 abrimos las instalaciones del xs fitness center de sonservera han pasado cinco años continuamos aquí super agradecido a la gente que tenemos porque la verdad es que tenemos muchísima suerte de tener una clientela muy fiel nosotros no nos movemos con los grandes números pero sí que tenemos la suerte de que la gente que viene a entrenar aquí viene desde desde siempre por eso premiamos mucho la fidelidad por eso no hacemos campañas de marketing para captar nuevos clientes lo que queremos es cuidar a los clientes que tenemos a pesar de que a veces meto alguna bronca pero no es no es muy común a veces hago alguna broma en las redes sociales pero son eso son bromas y la verdad que la gente se porta fantásticamente bien y estoy súper agradecido de cómo de cómo esta comarca me ha acogido a todos los niveles de cómo a día de hoy seguimos funcionando de una forma con mucha más calidad de vida porque el gimnasio está automatizado eso nos permite poder viajar poder movernos yo ya no hago entrenamientos presenciales para eso tenemos un equipo de entrenadores que son autónomos ellos se ocupan de dar ese servicio y mi mujer y yo pues nos ocupamos de otras gestiones yo sigo trabajando online sigo haciendo mi mis asesoramientos y sobre todo también puedo centrarme en otro en otros negocios que están fuera del ámbito de fitness otro tipo de inversiones que a mí me apasionan y que muchas veces no hablo de ello porque considero que no que no va con con la temática a veces en alguna entrevista quizás sí que lo que lo he medio comentado pero no me gusta mezclar una cosa con la otra me gusta a vosotros hablaros del fitness de la salud del bienestar del rendimiento deportivo de todas estas cosas pero como os decía cinco años más continuamos el futuro no sabemos nunca a dónde nos llevará el futuro tengo proyectos en mente mis proyectos no van de montar más gimnasios mis proyectos no van de montar un gimnasio más grande todo lo contrario considero que aquí estamos muy bien y probablemente si algún día cerrásemos xs fitness center son severa sería para pasar a otra etapa de la vida no para montar otro gimnasio que nunca se sabe no sabes nunca la vida donde puede llevar pero no sería para para montar otro centro porque como os digo la verdad es que nos sentimos a día de hoy y echando la vista atrás estos cinco años muy cómodos estamos justo en el punto que queríamos estar a nivel de socios a nivel de posicionamiento a nivel de calidad de vida que os digo que cuando ya tenéis cierta edad las cosas cambian no es lo mismo tener 25 años ser emprendedor no tener miedo a nada no tener miedo a caerte a volverte a levantar que cuando ya has formado una familia la cosa cambia ya no sólo tienes que pensar en ti tienes que pensar en tu entorno tienes que pensar en tu familia en lo que es mejor para todos para el conjunto no sólo para ti pero aún así podemos seguir disfrutando de poder entrenar aquí de poder trabajar aquí me puedo permitir el seguir con mi vida deportiva siempre y cuando quiera quiere decir que no el trabajo no me supone no me supone un freno en ese sentido y si compito o dejo de competir es por una decisión personal no porque el trabajo me obligue a tomar esa decisión y nada ya llevo casi 15 minutos hablando y me apetecía mucho contaros esta historia para que para que veáis un poquito o como de alcudia en este caso llegamos hasta aquí a San Cervera cuál fue el motivo y si para acabar me preguntase alguien si me arrepiento de haber tomado esa decisión no no me arrepiento en absoluto que a veces piensas que las cosas podrían haber sido otra manera por supuesto pero pienso que la vida nos da nos da oportunidades nos da señales de nosotros depende tomar un camino u otro y en función de esas decisiones hace que estemos en una posición o en otra y si hoy 15 de marzo de 2024 que es cuando estoy grabando este vídeo nos encontramos aquí en esta posición en este despacho viviendo la situación personal laboral y familiar en la que me encuentro es por esas decisiones equivocadas o no correctas o no que he tomado en el pasado así que por supuesto si tuviera que volver a la si tuviera que tuviera una máquina del tiempo y volver atrás tomaría la misma dirección sabiendo que quizás algunos pequeños errores siempre se podían haber mejorado pero que nos llevasen a la situación o al punto en el que cual en el cual en el cual estamos así que nada no me enrollo más os doy las gracias si habéis llegado hasta aquí y gracias también a todas las personas que confiaron y confían en mí en mi trabajo en mi persona incluso también a los que dudaron o jetearon de alguna manera porque al fin y al cabo cuando alguien es resiliente todo eso pues te da fuerzas para seguir adelante en lugar de acojonarte pues lo coges con más ganas y con más fuerza y al fin y al cabo todo eso suma para que podamos seguir adelante os mando a todos un fuerte abrazo y y y y y y y